Cada vez que voy a hacer un apartamento, tengo un objetivo como que hiper claro. ¿Cómo le saco dinero a eso? Ese es el plan de Andrea. El plan de todos los conductores que están por allá afuera es como el mismo. ¿Cómo yo le saco dinero yo a Andrea? Eso es lo que pasa. Entonces tenemos una guerra hacia allá, hacia aquí. Yo no parto del egoísmo. Yo necesito que el plan de Andrea sea lo primordial. ¿Cómo Andrea y su esposo sacan el dinero de aquí? Y no que inviertan el dinero y después no tengan resultados. El conductor sí ganó, Andrea y el esposo no. Eso es lo primero. ¿Qué yo veo con eso? Cuando yo voy a hacer un proyecto de apartamento, no todo depende del plan que tengo de sacar dinero, sino que las circunstancias de aquí me lo permitan. Parte de la evaluación que estamos viendo en este terreno y en este terreno, es que este terreno, ¿qué tan lodo es o qué tan diamantico es en el tiempo? Esto que estamos viendo aquí, este lodo. Yo puedo entender lo que pasaba antes en la historia. ¿Por qué antes fracasábamos? Yo puedo entender ahora cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta para que yo no lo repitiera otra vez. Yo voy a mencionar alguna. Antes fracasábamos porque el constructor no nos daba tiempo a pensar. El conductor sabía que Andrea tiene un tema emocional, que está loca por ver blog, que está loca por arrancar varir cemento y que sabe que es algo natural humano que tenemos todos. Hemos trabajado mucho tiempo y estamos viviendo afuera y estamos loquitos por regresar y tener algo aquí. ¿Y qué hace el conductor? Le baja el tiempo de pensar a Andrea. Mientras menos tiene tiempo para pensar, la decisión que ella va a tomar es emocional. Una decisión fría de negocio, que es el plan que tenemos como objetivo. Entonces, en el caso mío, la evaluación comienza al revés. ¿Cómo yo hago que podamos pensar en todas las cosas para saber si es el momento oportuno para que eso pase? Otra cosa con la que fallábamos antes es que veíamos los terrenos. No nos dábamos cuenta que tiene mucha forma de cómo dividirse. En la medida que aprovechamos mejor el terreno, podemos meter más unidades de apartamento. Y si yo meto más unidades de apartamento, yo vendo el terreno una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces. Porque aproveché el terreno. Si le pongo menos divisiones, si le pongo menos columnas, si le pongo menos pasillos y hago un concepto abierto, le voy a gastar menos material, voy a bajar costos y voy a elevar el beneficio. Cuando yo tengo un dinero, yo tengo un millón de pesos y lo voy a sembrar en un proyecto. Estoy esperando una rentabilidad de eso. Estoy esperando que si el banco siempre me ha dicho que por un millón de pesos me va a dar un 3% anual, muy poquito, dos mil y pico mensual, lo que yo haga en cualquier negocio tiene que superar eso que me da el banco. Pues si no, no hago nada. Lo dejo ahí ya. Entonces, si yo voy a sacar mi dinero del banco, es porque yo pego aquí en este proyecto, duplica o triplica o cuatruplica lo que yo me están dando. Si no, no me muevo. Entonces, cuando yo veo los terrenos y veo la fórmula, ya por la experiencia me dio cuenta cuál es el momento. Hay cuatro vectores que van a hacer que el negocio trascienda. Número uno, si ustedes se fijan en la zona, si ustedes se fijan desde la entrada hasta aquí, de esta distancia de aquí a allá, el que va a entrar tiene que estar montado obligado. Ya me comienza a limitar el mercado como que por ahí. Número dos, cuando se dan las 6, 7 de la noche, y esto está negro, de aquí a allá va todo a culo. Y ahí va otra limitante que la gente no va a querer pagar mucho. ¿Van a pagar, Andrea? ¿Van a pagar? Pero muy poquito. Entonces, son cosas que me van sembrando. Otra cosa que me va también impidiendo, que no tengo la posibilidad tan fácil de alquilarse al público extranjero a través del B&B. Sería lo ideal. Muchos de nosotros que vivimos en San Pedro, que trabajamos 8 horas aquí, nos damos cuenta que el Estado dice que el sueldo mínimo son 12.000, 13.000 pesos. 8 horas trabajando. Ese mismo fan, nosotros, que nos fuimos afuera, que también trabajamos afuera 8 horas, no ganamos 13.000 pesos. ¿Cuánto ganamos? 1.000, 2.000, 3.000 dólares limpios. Entonces, cuando venimos aquí, no encontramos algo que no. Entonces, si la manera de yo hacer que este negocio funcione es monopolizar un negocio, tengo que tener ciertas condiciones, que las tengo que tener en el terreno. Bueno, le preguntaba a Andrea, ¿ya compraron? Esto no quiere decir que la compra sea mala. Esto no quiere decir que los apartamentos no se van a hacer. Esto no quiere decir que debo de esperar un tiempo de maduración. ¿Cuándo es ese tiempo de maduración? Cuatro factores. La vía que me comunica de aquí debería de allá estar lista. La iluminación que me comunica de aquí debería de allá estar lista. Y también el sentido del entorno debería estar lista. Parte de los miedos que me dan es que yo no sé que me van a construir al lado, o al lado, o al lado. Entonces, fácilmente me puedo generar una competencia. Les voy a explicar un poquito de competencia. Cuando yo quiero aquí, San Pedro, yo quiero mudarme aquí, yo quiero rentar aquí porque allí trabajo, porque allí tengo negocio. Porque en esa escuela, que ustedes ven ahí, ustedes ven la escuela, en esa escuela están los niños míos. Tengo muchas condiciones que me atan a esta ubicación. No es que quiero alquilar a Andrea, es que yo quiero aquí, que me facilita la vida, porque me da más tiempo de vida, porque me sale más barato. Cuando vengo aquí y veo que dentro de aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis apartamentos iguales. ¿Qué pasa cuando yo tengo aquí dentro de este lote cinco apartamentos iguales? O sea, cinco apartamentos de otra habitación. Te va a dar una guerra de precios y yo voy a tener que bajar mi precio para que me lo alquilen. Y ahí yo pierdo, porque tengo mucha competencia de otra habitación. El dinero nunca se pierde en la tierra. El dinero se pierde en la tierra cuando lo que yo construyo no me ayuda a lograr ese objetivo. Que es muy diferente al caso de ustedes. Es para vivir. Ahí voy a hacer otro cambio. Para el caso de vivir, yo no escucho el mercado. No escucho el tema financiero. En el caso de ustedes, yo voy mucho a cuáles son los gustos. ¿Cuáles son los gustos? Yo vivo en una navidad. ¿Cómo me gusta ir a la cocina, a los baños? Voy a hacer el concepto abierto. Muchas veces se ven casas en internet. Ideas de fachada, de cocina, de calderón, de algo así. Pero esas casas parecen muy caras. Se ven muy caras. Entonces, ¿de qué manera? Hacen algo como que similar. Pero por el camino más conveniente al nivel de preestructura. Que se puede hacer aquí como que por etapa. Por lo más humano que uno no tenga todo el dinero. Lo voy haciendo de a poquito. De a poquito. Entonces, el caso de desarrollar ahora la casa, sí puede ser problema. Si la casa en papel es su gusto, y a ustedes les gusta la zona, ya. Este es el mercado. Calderón, ¿y cómo va a ser que usted le va a decir no a un edificio de apartamento, y le va a decir sí a una casa que chiquitica? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Entonces, eso es lo que yo veo. Y qué bueno que vinieron en familia. ¡Chapas un poquito! ¡Chapas un poquito!